Dobre Jane, brujos Bienvenidos a este capítulo de Witcher 2 Justo donde lo dejamos Os cuento lo que he hecho Os cuento lo que he hecho fuera de cámara Porque he hecho muchas cositas Primero Seguimos siendo pobres Pero porque he estado Farmeando Cueros Bueno, farmeando He estado farmeando Todo esto, ¿veis? Todo esto Todo esto He ido hasta aquí Aquí hay una casita con los bandidos Se mataban los bandidos He entrado en la casa A la casa, pues no había nada interesante Solamente basurilla Y trastos y todo eso He recolectado todas las plantas Se mataban todos los bichos Todo lo que me he farmeado Lo he estado vendiendo Y con lo que vendía Con el oro que me sacaba Iba al tío este Al, ¿cómo se llama, tío? Al señor No, tío, quiero ver tu nombre Maldito Deja de hablar Que sí Este, al, Fiora 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 Varanti Y este tío Comerciamos Y este tío Te vende el cuero Aceite Y diagramas Para hacer varias cositas Y básicamente Pues Vienes Le vendes Toda la mierda Con el oro Le compras Toda la mierda Y en el armero Pues ya te lo haces También he estado En la posada Peleando Pero te daban Nada, te daban Veinte horas Por pelea Nada Estaba ahí un buen rato Pero ya en cuanto me he canchado He ido para afuera Y ala A farmear Y ya Creo que Con los recursos Que tenemos Es que He cogido la libreta Y he apuntado Todo lo que nos ha hecho falta Imagina Fijaros, eh Me ha llevado como Una hora Me ha llevado como Una hora Menos mal que no lo hice En el vídeo Porque era un coñazo Que flipáis Pero no he avanzado Nada de la historia Siguimos estando Donde hemos estado Simplemente he farmeado eso He estado esperando Comprando Esperando Comprando Meditando Meditas Y se renueva La tienda del tío Y ahora A ver si podemos Fabricar al fin Las armas Espero que no me he equivocado Vale Anda tema Eh Crear Ahora Capucha de Kairat Anda mierda Esto no lo he calculado Bueno esto Me gustaría Es peor Que la que nos vamos a hacer La del Blasfemo Blasfemo Es peor Que la de Blasfemo Pero me gustaría Enseñarosla Así que Si no nos dan Recursos Nos da recursos En este capítulo Lo hago en el siguiente Vale ahora Armadura de Blasfemo Crear Bota de Blasfemo Crear Chaqueta pesada Nada Cuero endurcido Nada Nada Espada de plata Espada de plata Nada Cuanto de Blasfemo Cuanto de Blasfemo Cuarenta de Orens Tío En serio Me falta Cuarenta de Orens Me faltan Cuarenta de Orens Tío Cuanto tenemos Veinte Virgen Santa Tío La madre que os parió Que puedo vender Tío He vendido He estado vendiendo Esto no lo he vendido Pero las mutagens No se las he vendido A todos Y me ha sacado Un montón de pasta Y de las plantitas He vendido Un montón también Pero Ahora creo que me va a tocar Vender Y que se Potenciadores Tío Voy a vender Voy a dejar Voy a quedarme con uno Aunque sea con uno Tío Porque Uff Los venenos Voy a vender dos Es que Es que Madre mía No me he fijado No me he fijado Que te cuesta oro Fabricar Vale Aceite Aceite Y Puff Venga Vamos a vender Dos aceites Después Fabricamos más Que como estamos En oscuro Hay que Hay que Tenerlo todo Al 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 máximo Porque si no Nos pueden violar El aceite Este aceite También lo podemos vender Ya no se hacía falta El bravante Vamos a vender La mitad Vale Lo demás Lo demás No quiero venderlo Porque a lo mejor Nos hace falta ¿Cuántos oro tenemos? Doscientos setenta Creo que nos da Vale Hemos quedado por guantes Quiero la maldita armadura Botas 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 Aquí Guantes del Blasemo Creo Pantalones de gran calidad Ya no Pantalones de Blasemo Creo que es el último Y el último Atom Eso es Ya está Eso es Equipo de Blasemo Misión cumplida Vamos a leerla ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí El equipo de Blasemo ¿Quién habría imaginado Que los diagramas Del infame equipo Del Blasemo Estarían en Flotsam? Si no sabes De lo que hablo Te lo explicaré Enseguida Cuéntale la leyenda Que Blasemo Era uno de los tres hermanos Que juraron Recuperar los tesoros Que el dragón Ostferrig Robó del templo De Freya Las sacerdotisas Le dieron a cada hermano Antiguos Diagramas De armaduras Sagradas Que lo protegían Incluso De los golpes De la cola del dragón Cuando el menor De los hermanos Abandonó la misión Cayó presa De una maldición A partir de ese momento Se le conocía Como el Blasemo Y sus armaduras Sus armas Y armaduras Se hicieron En el nombre De equipo Del Blasemo El menor De los hermanos Sultaba invencible Siempre que llevara puesto Su equipo Completo Pero la simple Pérdida de un guante Bastó para que se cumpliera La profecía El Blasemo Pareció La maldición Nunca desapareció Así que cualquier Que lleve un equipo Incompleto Corre el riesgo De morir No obstante Todo dueño De un equipo Completo Resultará invencible El equipo Del Blasemo Incluye guantes Botas Pantalón Una chaqueta Y dos espadas Una acera Y otra de plata Es perfecto Para un brujo Que no tema A las maldiciones Aunque la misión Parecía imposible Que reconsigió Todos los diagramas Y encontró Un experto Rezando capaz De fabricar El equipo Del Blasemo Madre mía Que lápido He dicho esto La siniestra leyenda Cobró vida De nuevo Y con ella La maldición De Freya El brujo Podría sacar provecho Del formidable equipo Pero debería ser Precavido Ya que un equipo Incompleto Podría significar Su perdición Bueno Tenemos el equipo Completo Así que No pasa nada Y ahora Vamos a ponerlo Madre mía Vamos a guardar Antes No vaya a ser Que se me caiga Un meteorito Encima Y se vaya a la mierda Vamos a ponerlo Armas Ultimátum 22 28 Hemorragia Probable de baja Instantánea Madre mía 22 28 La nuestra 16 22 Y ahora Anema 20 25 Bueno Esta es un poquito Mejor que la nuestra Pero A lo mejor Nos dan un bono De set O algo Ahora Pantalones de Blasemo Más 2 Si te lea Más 5 Bueno Esta es mejor Que la nuestra Pero Pero bueno Guantes del Blasemo Más 2 Serencia del Veneno Carga máxima de Grail Más 15 Buah Es perfectísimo Un botón de Blasemo Más 1 Daño mágico Hemorragia Es perfecto Y la armadura Mirad Que armadura Más Tocha A ver A ver A ver Y te lea Más 40 15 de armadura Buah 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 Venga Vamos a verla Como queda Brutal Pero brutal 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 Buah Si miras las espadas Que guapas Buah Me encanta Ahora Podemos hacernos la armadura Del Kairan Que va Nos falta de to Nos falta de to Hmm Pero bueno Pero bueno En el próximo capítulo Yo creo que ya os podré La podré enseñar Antes vamos a vender Todo lo que nos hace falta Para quitarnos el peso de encima Vale El espadón de brujo El espadón de brujo De gran calidad A la mierda Y a la mierda También Armadura Como Tiene un nombre así De especial Astro Argaros Me la voy a quedar Esto no Esto también me la voy a quedar Porque no sé Como es épico Así raro Me gusta coleccionar Guantes del botánico Es que esto tiene Número de ingredientes Alquímicos Adicionales Más uno Esto A lo mejor Nos puede interesar Me mejoras nada Trofeos Por cierto El trofeo del bicho Nos da daño Nos da daño Vitalidad A lo mejor Nos interesa ponerlo Me daño por señales Más dos Creo que no lo vamos A cambiar ahora Y Madre mía Los troncos del bosque Estos No os imagináis Lo que me ha costado Encontrarlos Porque he encontrado La casa de ese De los bondidos Y ahí había un montón Si no No sabría dónde conseguirlo Y vale Vale Ya está Madre mía Súper contento Qué guapa la armadura Ahora La de Kairan Ya en el siguiente capítulo Me la hago Me la hago Y os la enseño Es peor que esta Pero os la enseño igualmente Así Así la tenemos Como colección Vale ahora ¿Qué tenemos? Trofeo de Kairan Armadura más 3 Vitalidad más 50 Trofeo de Arachas Daño 3 4 Arachas Arachas Suena mejor Daño 3 4 Y tala más 25 Daño Bonificación por señales Me voy a quedar con vitalidad De momento De momento me voy a quedar con vitalidad Ahora Cara de Boker Corazón de Melitele Vale Vamos a Intentar ganarle a Zendler Madre mía Qué guapas las espadas Lo que vamos a pegar ahora Señor santo Vamos a ganarle A Zendler Y a ver Si nos da la cabeza Del troll O nos da la lengua Del troll O algo No tiene que dar Porque No quiero matar Tío Al troll Es que si no Vamos a tener que matar Al troll Para conseguir la lengua Con la cabeza Ese del troll Tío Nos lo ofrecían Pero la hemos rechazado Tiene que haber otra manera Esperate Si esta casa no es Se parece que era el taurao A un metalero ¿No? De estos De De la edad media Aquí sí Vale Tenemos 132 Orens Buf No podemos Perder Venga Ah no Tú fabricas cosas También Ah vale Vale Se ve que Pensaba que hay Un personaje específico Para fabricar cosas En plan El armero Solamente las armas Y las armaduras Pero se ve que Que todos Pueden fabricar De todo Venga Vamos a jugar Tenemos que hablar Con Tris Sobre el actuaje A ver si nos dice algo Vale A ver Poquito Poquito No tengo mucho dinero Por favor Déjate ganar ¿Qué tenemos? 5 5 1 2 3 5 5 5 Uff Vale No tío Doble pareja Tiene él Nosotros Nos ha salido No nos ha salido Nada Venga tío No te pongas chulo No te pongas chulo Que todavía te gano Bueno Te Ay por favor Uff Se me ha parado el corazón Pensaba que los dados Se me iban para afuera Vale 3 3 4 1 1 3 Ah Me la juego Que va tío Es que Tiene Tiene un trío De 5 Bueno Venga El que no es el que No me duele champán Vamos a perder Tío Es que estaba Claradísimo Tío Estaba clarísimo Venga Todavía tenemos Un par de intentos El cabrón El cabrón tira bien Cabrón tira bien 5 5 4 3 5 5 5 4 Buas Esta la ganamos Venga Esta la ganamos Tenemos doble pareja De 5 Y de ¿Qué? 5 5 y 6 ¿Qué tiene el cabrón? Un trío Me cago en tu vida Que mad Que tilt Que tilt Que tilt Está muy tilt El cabrón tira bien 2 5 Va a llorar Estos El tampoco Tiene así Nada Tocho Venga Hacho Tío Que besado 3 3 3 Un trío Que asco Que asco Me estoy dejando Aquí los lleneros No te mando Tengo por culo Porque quiero Completar la misión Del póker ¿Qué tenemos? 2 2 2 3 4 5 Tiene doble pareja Nos va a ganar Nos va a ganar Ahí va Bien Al fin Madre Ni hemos perdido Un poco de dinero Pero da igual Hemos ganado Tenemos un trío Y una pareja Perfecto Venga Misión completada Dices que conoces No trampas muy efectivas A ver Me cojo con el diseño De trampa explosiva Mandíbula de acero Trampa al congelante Cabeza de troll Me cojo con el dinero La cabeza del troll Perfectísimo Misión cumplida Vale Ya tenemos la misión Del Si Nos ha contado La lengua Perfecto Perfecto Perfectísimo Cabeza del troll Y secada Ok Y si le llevamos La cabeza del troll Al troll ¿Pasará algo? Voy a Voy a Ahora Nos puede hablar Con esta Con esta tía Si no Me quita la cabeza Voy a Voy a llevársela Al troll Un momentito Y a ver si A ver que pasa Vale Vamos a leer la misión Que ya no me acuerdo De que se trataba Aquí viajando Se aprende muchas cosas Flotsam se enteró De un Que el calismán Que crea Carente de valor En la etania Poder y nombre Anesca Podía restablecer Sus prioridades Llevando a cabo Un ritual Mágico Pero necesitaba Ingredientes La helia encontró Los ojos De un Arachas Un efecto De una Engreada Y esencia De muerte Recoger Troces de cadáver De monstruos Era totalmente Normal Para nuestro Héroe Gerard Recurrió Flotsam Y sus Arredores De cabo A rabo Y encontró Todos los Ingredientes Aún así Consiguió Una lengua Del troll No fue Tarea Fácil Bo Si ya te digo Vale Esto Hemos ganado Perfecto Buah Madre mía Súper contento Estoy Hemos hecho La armadura Hemos completado La misión Del póker Y ahora Espero completar La misión De la chica Esta Perfectísimo A ver Señora Venga tía No me sé No me sé Ass Vale 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 Pues ya está Ya las tenemos Me interesa El ritual Vale Vale Veo Patis Es por la noche Vale Vamos a meditar ¿No? Hasta aquí ¿Qué pasa? ¿Tú por qué sigues aquí? O todavía es temprano A lo mejor todavía Temprano Altar Altar de Biopatis Creo que sé Qué altares Se mueve Sí, se mueve Perfecto Vale ¿A dónde vas? Vale Parece que va Al sitio Perfecto Voy a adelantarme Un poquito Música Chunga Por Dios Que me salga Algún bicho Que me salga Algún bicho Que lo reviento Con las espadas Nuevas Eso es No hay nadie ¿Es este El altar De Biopatis? Creo que no Pues no No hay bichos Vale Ahí está la tía Venga Venga Andando Andando Sí Creo que es este Sí Pues después De esta misión Ya Creo que vamos a ir A Por la misión principal A por Leto Y ya estamos Preparados Estaría bien Hacer alguna Poción También Algún aceite Para los humanos O elifos Sí Es este El altar Perfecto ¿Vamos a ir ¿qué dices?... a ver si me va... ¿quieres pelea?... ¿o qué vas a hacer tú?... ¿te has bugueado?... ¿te has bugueado o estás haciendo el ritual?... ¿qué te pasa?... no tío, no te buguees... por dios... se ha bugueado tío, no puede ser... a ver, ¿podemos cargar?... mmm... sí... a ver, venga... ¿qué me estás contando tío?... que no se bugue por favor... ¿está andando?... sí, ahí está... venga, vamos a parar en el sitio... no te buguees, por favor... wow... ¿qué?... ¿qué?... ¿qué es?... ¿qué es esto tío?... WTF... qué guapo, ¿no?... o sea... bueno... qué guapo y qué tenebroso al mismo tiempo... mirad... se vuelve todo más oscuro... ¿pone algo en la descripción?... a ver, a ver, a ver, a ver... espérate esta... en combate tiene la vitalidad de los enemigos y aumenta la del brujo... causa daño al propietario si el equipo no está completo... Madre mía, qué... cosa más... épica... pero... épica... épica... nos recupera vida... qué guapo... lo que sé que esto a lo mejor en sitios oscuros nos va a dejar un poco cigos... pero bueno... venga, vamos a borrar aquí... qué guapo tío... a lo mejor esto... a lo mejor esto es... como estamos en... en la dificultad oscura... a lo mejor ese es... pues que sé... una de las armaduras que se pueden conseguir en ese modo... mola, mola... vale... F5... me voy a poner aquí... para que no se buguee... venga... venga... vale... no se ha bugueado... tengo tiempo para terminar el ritual... bastante daño contra fantasma... no diría yo... madre mía... no recuperamos vida... a ver... mola... me encanta... es que guapo... de verdad... antes vamos a ponernos el escudito... a ver... a ver... por favor... por favor... un poco de paciencia... uff... eso sí... el juego sigue... igual a difícil... vale... mmm... está complicado... está complicado... a ver... venga... ponte el tercer escudo... da igual... le dan... si no aparecen más... proteja la anexca de las apariciones... vale... vale... si aparecen más... me cago... no... 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 eso... recuperate vida... vas a cantar más tío... cabrón... me ha quitado el escudo... menos mal que me hice la armadura... si no lo hago... imaginad... lo que pasaría... primero no me recuperé la herida... la herida... vale... perfecto... primero no recuperaría la herida... y segundo no se reventarían... y tendría cero daño... vale... ya... la herida... la herida... te hace tan emocionada... y te hace llorar... es el escudo... que pierda la herida... es la gente... que se juntan... hasta que se suene... su sangre... y la leche dulce... suene... esa... es magia... I've experienced all that and seen everything. I can control it. I wouldn't trade places with any sorceress. Madre mía, no. La tía está tumbacionada. I think you will get more out of it than I will. Thank you. Come to me if you need anything. Better the devil you know. Buas, bastante experiencia. 125, está bien. A ver, espérate, el bicho este. Buas, no me dura, vamos. Vale, pues ya está, misión completada. Pero le digo al lugar acordado y a la vez que empezó el rito, no obstante el brujo no pudo presenciar a la ceremonia en paz y tuvo que defender a la chica de las apariciones, que se habían visto atraídas por la fuerte magia como polillas por la luz. Era la fantasma de aquellos que habían muerto en los tiempos en que los humanos apenas habían empezado a colonizar el valle del Pontar y la fe en Bayopatís aún era fuerte. Gracias a las fielas de Anefka y a la presidencia de Geralt, el ritual no se había interrumpido y llegó a su fin tranquilamente. Consiguieron despertar el poder del talismán y la bruja le dio al brujo el poderoso artefacto, conocido como el corazón de Melitele. Los futuros acontecimientos demostraron lo valioso que era el aura de protección de ese amuleto. Vale, ¿qué tenemos? ¿Y dónde se pone eso? La generación de Bela más uno. No tengo ni idea de dónde se puede poner eso. Vale, guardamos. Recuperamos bastante vida, ¿eh? Vale, ya. Vale, no, ahí viene otro. Vale, mutágenos. Pues aquí podemos saquear de todo. Eso sí, el soñido que hace se pone los pelos de punta. Vale, esos son trampas. Andriagos. Da muy mala espina. Pero muy mala espina. Vale, guarda, guarda, guarda. Ahora, eh... Quiero ir a hablar con el troll. Bueno, y con Anesca. ¿Tú me dirás algo interesante? Comenzamos, a ver qué vendes. Vale. Más y nada muy interesantillo. Ahora, quiero ir a hablar con el troll. Más que nada porque, como tengo en la cabeza de su esposa, a lo mejor nos sale alguna conversación interesante. También, llevamos ya 35 minutillos del vídeo. Y creo que si vamos ahora... a por el... por la visión principal, se nos puede dar... Ah, aquí está. Que... si vamos a por la visión principal, se nos puede alargar bastante. Y tampoco quiero hacer el capítulo muy... muy largo. Así que vamos a quitarnos todas las cositas interesantes. Ahora vamos a hablar con Trish. Y ya en el próximo capítulo, vamos a la visión principal y la hacemos del tirón mejor. Tengo la cabeza de compañera. Armadura del cazador. Armadura del cazador. Vale. A ver. Voy a subirme antes. Armadura del cazador. Bueno, está bien. Me la haré para verla y tal. Sí, está bien. Ahora, voy a ir a la posadita porque quiero ver la reacción de Trish al tatuaje. También quiero hablar un poquito con Jack, quiero ver si nos dice algo. Y con el señor... enano. Señor Zoltan, me estoy desviando del camino. Que flipas. Misión secundaria ya no creo que haya. Nada. Igualmente, a lo mejor un rápido vistacillo por la posada. Y... me gustaría... me gustaría tener algún servicio con nuestras amigas del burdel. Para verlo también como es. Pero creo que nos va a faltar oro. Creo que nos va a faltar oro. Ah. No sé si ya para el próximo capítulo... Creo que ya lo podemos dejar para después porque... según tengo entendido cualquier tío nos puede fabricar cualquier cosa. Eso está bien. Entonces ya la armadura del cazador y la... Uy va, espérate tú. La armadura del cazador y otra cosa ya creo que la podemos dejar para el próximo acto o... o para el momento de farmearla. Vale. A ver. Roach. ¿Verdad? ¿Verdad? La armadura del cazador ¿Verdad? La armadura del cazador 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 ¿Verdad en un liza? La armadura del cazador Lo maniron La armadura del cazador el cazador La armadura del cazador La armadura del cazador Sheela, me gustaría hablar con ella también, a ver... Venga nos vemos, creo que ya no le dicen nada interesante, a ver, enanito... No. Habla con el Comandante... El futuro se ve muy brillo para los no-humans de la flotsam... Que cariño solo esperando por una excusa... Una pequeña provocación de Jorveth y atacar a la gente... ¿Cómo te lo sabes? Heard ito por la razón... He saw him walking a través de la puerta una noche, tal vez que dijo él... A batty bastard. He mencionó una nueva orden y una mundo para humanos sólo... He ríjido y gritó curses at the prison barge... The scum es algo que se puede ver... Yorvith tiene que sentirlo, él está haciendo todo para provocar a Laredo, pero Skoyetel podría tener una opinión diferente y menos restricción. ¿Ale Jaskier? ¿Hablas a quien le está deseando? ¿Asesinos? ¿Aquí? ¿Aquí, Fessa. ¿Qué se pasó con Foltest? ¿Has visto alguna versión que aún hay que hacer a Flotsam? El rey murió de circunstancias misteriosas. Gerold, la asustación de la hermosa, lo descubierto durante su cuerpo. ¿Hablas a quien mató? Esto va a quedar entre nosotros, lo prometo. El matrimonio ha salido antes de que pueda llegar a él. Estoy siendo preparado. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Suscríbete a tu espada, esperándote que el matrimonio cambie? No tengo que. El matrimonio está en la floresta con el Squiatel, y él sabe que estoy aquí. Nos encontrarán. Geralt, por favor, no hagas algo estúpido. No agregues tu cuero. Si Laredo descubre que estabas involucrado en la asesinación de Vultis... Venga, voy a hablar con Triss. ¿Sabes cómo guiar un tatuaje? Escucha, ¿sabes cómo retirar un tatuaje? Pensaba que parecía diferente. Puedo ponerle mi dedo en ella, pero... ¿Crees que se ve bien? ¿Qué pasa? Una mujer nascida quemando un espada? Geralt. Bien, puedes parar ahora. Hey, no te daba ese tatuaje. Hay esta mezcla que limpia el tímulo justo debajo de tu piel. Para hacerla en los árboles, los árboles y los árboles, los árboles y los árboles. Bueno, voy a ir a encontrar algunos herpes. Me gustaría que no le daba esto a Dandelion. Y ya no podías que no te riegas. No, no puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No te preocupes, Triss. Son solo recuerdos. Tenemos problemas más grandes para resolver ahora. Algo que me dice que en recuperar mi memoria, descubriré mucho sobre lo que estamos tratando ahora. ¿Va todo bien? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, vamos. Seguro. Vale. Ahora. ¿Dónde está el burdelito? Aquí abajo, ¿no? Hay que terminar bien el vídeo, ¿eh? Sí, pero el problema que hay es que no tenemos oro y aquí no veo yo a nadie. A ver, espérate. ¿Qué es esto? Tronco es perfecto. Me viene. Vamos. Vale. Aquí parece que no hay... ¿Quién eres? ¿Qué? 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 amigo. ¿Dónde están? ¿Por qué no hay nadie? ¿Qué están haciendo? Estarán trabajando por la noche. Vale, si aquí no es, ¿dónde puede ser? ¿Por aquí arriba? A ver, ¿tú? Buenos días. Vale, nada. ¿Aquí? Tampoco. Bueno, ya que estamos, vamos a hablar con la hechicera. Oh, despierta. No dije nada más, cacharro. A ver. Ya está, lo dije nada más. Pues... Pues, pues, pues... Pues ya está, yo creo que... Conleta a las ruinas élficas. Pues, mientras... Eh... Doy la... La finalización del vídeo, voy a andar hasta la misión. Que... Ha molado el capítulo, ha molado. Estoy súper contento con las espadas, las armaduras. Menos mal que me las hice, porque están muy guapas y el efecto este... Este efecto... Guapísimo, de verdad. Creo que tiene que ver algo con la... La temática oscura en la que estamos jugando, la dificultad oscura. Creo que tiene que ver algo con esto. No lo sé, seguro. Pero mola un montón, pero un montón. También hemos completado la misión... Con... La misión secundaria esa. Y... Vaya conversación que nos ha dado Trish. Qué graciosa la muchacha sería de nuestro personaje. Y bueno, ya... En el próximo capítulo... Sí que nos vamos a ir del tirón... A por... Esto. Los asesinos de Rey y Orbeid. Ya nos vamos a quedar ahí... Y a ver cómo avanza la historia. No me... No me lío más. Espero que os haya gustado el capítulo. Un saludo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Pakapaka.